Una juez de tutela le garantizó a una pareja de mujeres de Cartagena el derecho a casarse ante el mismo juez que se negó a hacerlo argumentando que sus creencias religiosas le impedían hacerlo. A través de este fallo de tutela, la jueza Betsy Batista del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena concedió el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad debido a proceso y tutela judicial efectiva solicitado por Juliet Ramos y Guscari Vázquez después de que el juez Ramiro Flores se negara a casarlas alegando que ese acto iba en contra de la moral cristiana. Donde entran los agnósticos, los gnósticos, los ateos. Ordena el Juzgado Décimo Civil Municipal de Cartagena que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo proceda a pronunciarse sobre la admisión de la referida solicitud de matrimonio civil. Según la decisión Flores, pese a que la Corte Constitucional ya se había pronunciado reconociendo desde 2016 el matrimonio entre parejas del mismo sexo, desconoció el precedente. La maldad de los hombres. En su negativa del pasado 31 de agosto, el juez Flores señaló que cuando existe conflicto entre la ley humana y la de Dios, él prefiere la de Dios. Para regresar a la vida normal. Los jueces reafirman el reciente fallo. Como lo ordena la Corte, no pueden objetar conciencia, aunque el tema siempre se vuelve materia de discusión por distintos aspectos, por los cuales valdría la pena volver a revisar algunos puntos. Esperamos que este nuevo fallo de tutela garantice en esta ocasión el acceso al derecho al matrimonio igualitario que tienen las parejas del mismo sexo en Colombia. Azonal Judicial Sindicato, al que pertenece el juez Flores, en Cartagena, ha puesto sobre la mesa el caso en discusión y lo ha analizado a profundidad. A nuestro juicio acierta la juez de tutela porque la Corte Constitucional, que es el tribunal de cierre, se ha pronunciado sobre el matrimonio igualitario. Ahora bien, si queremos en profundidad definir el tema, hay que pedirle al Congreso que legisle porque se le ha solicitado y no se presentarían estas dificultades y estas diferencias sobre esta temática. El juez podría acatar o impugnar el fallo, como ya se ha advertido por los accionantes, y el caso tendría que ser revisado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. El plazo para el juez Flores vence el próximo lunes, sin embargo, Noticias Uno intentó conocer su decisión, pero en tono amenazante, señaló que llegará el momento para denunciarnos y demandarnos penal y disciplinariamente y hacerlo viral en redes sociales.